Hola amigos, los invitamos el próximo martes a las 8 de la noche en Compartiendo la Visión con nosotros, Heartbeat of Miami, Marta Ávila y Leticia. Si ustedes quieren saber lo que Heartbeat of Miami está haciendo en nuestra comunidad, como estas clínicas de embarazo están salvando vidas, no te lo pierdas. Tenemos cosas muy importantes para compartir con ustedes, no se lo pierdan. En OVM Radio, ya saben, no se lo pierdan.